Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte, e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos, que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás, y le tocó la orla del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, Retírense, la niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Cuando echaron la gente, entró él, cogió la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor. Se nos presenta, queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, aquel pasaje de dos mujeres, una niña y una mujer mayor. Y allí encontramos a la hija de un sirviente, jefe de los judíos, Jairo. Este Evangelio lo hemos reflexionado el 27 de junio. Y decía el Papa Francisco en el rezo del Ángelus, Jesús vence la muerte y la enfermedad mediante el amor que es capaz de sanar la vida. Y es allí que la peor enfermedad, decía el Papa Francisco, no es la pandemia. La peor enfermedad hoy es la falta de amor. La capacidad de entregarnos y donarnos en la misión que el Señor nos ha encomendado. En cada uno de nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades. El amor y la indiferencia que es más fuerte que cualquier pandemia. Porque nos hace insensibles frente al dolor, a la aflicción, a la necesidad de nuestro hermano. Y es allí donde la humanidad que experimenta la muerte y la enfermedad y el dolor, pero también experimenta la vida. Ni la muerte ni el dolor tienen la última palabra. Jesús hoy se acerca y entonces devuelve la vida a una niña. Su padre, angustiado, busca al Señor. Y es allí que por medio de la fe encontramos las respuestas frente a aquello que nos aflige y nos abruma. Somos una avalancha de necesitados. Buscamos en Jesús el consuelo, la salud. Y es allí cuando, como aquel hombre y aquella mujer, nos postramos frente al Señor. Señor, tú sabes qué es lo que necesita nuestro corazón, qué es lo que necesita nuestro cuerpo. Ayúdanos y sosténnos siempre, Señor. La respuesta en el Evangelio, mucho más extenso para el domingo, dice el Señor. Ánimo, no temas, solamente ten fe. Esta mujer se acerca al Señor y le dice, tu fe te ha salvado. Hay que pedirle hoy a nuestro sumo pastor que aumente nuestra fe, que la fortalezca día en día mediante la lectura de la palabra, mediante los sacramentos, especialmente la Eucaristía, para que seamos curados, especialmente de la muerte que genera en nosotros el pecado. Decía el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Espe Salvi, Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento, ni huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido, mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Unámonos a la pasión de Cristo, en medio de todas las aflicciones, las necesidades, en medio de tantos signos de muerte que hoy nos rodean, porque Cristo es la vida, Cristo ha resucitado por nosotros, Cristo nos acompaña, nos consuela y nos sostiene siempre con su amor. Encomendemos este día y esta semana que comienza a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que nos conceda esa docilidad en el Espíritu y hagamos la voluntad de Dios en todo momento y circunstancias de nuestra vida. Amén. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Ordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por tu cuerpo hecho pan, ha venido el Señor a traernos la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nombre dulcísimo, senda de flores. Tú eres refugio de pecadores. Los toros angélicos y el alma mía, cantan con júbilo, Ave, Ave María. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por ver el video.